Recorre, mijo, mira que das pa' la calle Dile a Pancho que me mande algo pa' la comisaria A ver, María, aquí te requedre y que De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Esa tumba son palos muertos y de muerto no tengo nada Cuando yo saldere de esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya las tumbas son crucifixión Monotonía, monotonía, todo el dolor Si sigo aquí, enloqueceré Fuerta Monotonía, monotonía, todo el dolor De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos y de muerto no tengo nada Cuando yo saldere, mira yo saldere de esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya que miras, pero ya las tumbas son Crucifixión, monotonía, monotonía, mira tú el dolor Si sigo aquí, enloqueceré Enloqueceré Fuerta De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos y de muerto no tengo nada Dale pa'lante, presumirte Recoge Ya te dije que te vas María Títeres, parece que estás bien acostumbradito Dale pa' la calle Te tenían bien mandado Suelta Hola, hola, hola Gracias por ver el video.